Yo creo que siempre hace falta la gente para esta comunión La verdad si ya fue para casi un año de mi última lucha donde había público La verdad yo ya extrañaba, ya extraño la gente No es lo mismo luchar a puerta cerrada Yo creo que la chispa de la lucha libre es toda la bonita afición Han habido funciones a puerta cerrada por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre Ya se anunció la Copa Juniors VIP Esperamos que ya regresen las actividades con gente Porque les toca exponer esos campeonatos junto con Jarochita La verdad si, por todo esto que estamos viviendo Pues no hemos tenido como la oportunidad de exponerlos Pero Jarochita y yo estamos preparadas Ya queremos que todo esto termine para poder exponerlo con la que sea Hay un homenaje pendiente de tu señor padre Que esperamos que se pueda lograr este año Ojalá si, la verdad yo creo que mi papá no es porque sea mi papá Yo creo que se merece un homenaje a puerta abierta con la gente Yo no quisiera que le hicieran un homenaje a puerta cerrada Entonces pues yo creo que hay que esperar a que todo llegue a su normalidad Para toda la gente que sigue a lluvia y la ha seguido a pesar de esta pandemia que hemos vivido ¿Qué le puedes decir? La verdad estoy, no me canso de agradecerles Estoy muy agradecida por tantas muestras de cariño Por tantas muestras de apoyo Porque me di cuenta ahora cuando hubo las votaciones para ser retadora hacia Metallica Nunca me imaginé llegar a ganar por otras circunstancias Bueno no me presenté, ya muchos ya saben por qué no me puede presentar Pero nunca me imaginé que la gente me quisiera tanto La verdad estoy muy muy agradecida Muchas gracias No, gracias No, gracias